hola amigos estamos pues acá en la parroquia madre tierra esto pertenece al cantón mera acá en la provincia de pastaza acá pues vamos a estar nosotros haciendo un recorrido vamos a compartir con ustedes lo que es el anillo vial pues acá en esta zona es decir que vamos a entrar por aquí por esta parroquia vamos a recorrer en este caso varias comunidades y de entre ellas vamos a estar pues en el puerto santa ana y luego pues vamos a ir a salir hasta por la vía macas así que esta es una nueva ruta turística porque se tiene pues acá en la provincia de pastaza de antemano también los invitamos para que ustedes después de su tiempo libre se den pues un saltito y vengan y conozca pues esta provincia que tiene mucho que ofrecer así que estamos invitados y sin más preámbulo estamos en la ye de la parroquia madre tierra si cogemos por el lado izquierdo nos vamos por el sector de vida nueva pero si nos vamos en este caso por el lado derecho que específicamente nosotros nos vamos a ir entonces vamos a llegar directamente a lo que es el puerto santa ana esta es la comunidad playa del pastaza es decir que las comunidades en un principio por este corredor turístico al principio son comunidades de colonos es decir de personas que vinieron pues años atrás a colonizar estas tierras y que hoy en día pues son parte de la familia de la provincia de pastaza pues ya más adelante tenemos en cambio comunidades en este caso de nativos de personas que ya son oriundas de aquí pues de esta zona este es la comunidad llana amaro pues aquí está como quien dice a la vía pues los que viven ya aquí cerquita de ahí pues hay otras personas en cambio que ven un poquito más hacia las partes internas este es siempre la casa como que dice la casa comunal la casa de la comunidad es un poquito moderna porque ya no le han puesto lo típico que es ponerle en este caso la paja toquilla aquí en cambio el techo moderno lo que es el duratecho pero aquí el sitio donde se reúnen pues más que todo cuando hay las festividades salen de diferentes pues localidades viviendas y vienen pues hacer aquí en este caso lo que son las ceremonias de tanto bailar pues vean como está el piso parece que fuese ya en cementado pero no es así lo que pasa es ya de tanto la costumbre de los bailes entonces el piso ya está pues de esta manera también aquí en la comunidad hay espacio de usted para donde ofrecen los alimentos como aquí la finca fernandita y aquí pues ofrece lo que son comidas típicas también tiene ahí el número de teléfono si de repente usted quiere hacer pues algún alguna reservación entonces antemano pues pega una llamadita y aquí le tienen pues ya listo ya lo que son en este caso los alimentos típicos pues acá de lo que es la nuestra amazonía ecuatoriana de un entorno pues bastante natural por la vía pues no es problema se tiene pues una vía de primer orden aquí también puede conocer diferentes plantas como en este caso las orquídeas depende pues el tiempo en el cual usted visite con un poquito de suerte puede encontrar las orquídeas pues bien florecidas a ver usted me dice que ahí tenemos nosotros este es el maní de monte ¿no? si maní del monte y este que está al lado en cambio es la guayusa guayusa ahí dice que acá es el aguacate del monte el coposito él ya día es donde produzca carga la vía y ya día es donde produzca carga la vía el día día es donde produzca carga la vía y lleguía la vanávana en esta finca también tiene cultivo de papas chinas de lo cual pues conversamos con el señor franco aguinda y esto fue lo que manifestó en las papas chinas y cultivas tal como la vez no primero se afana se limpia luego si se hace los huequitos se va a sembrando en fila así como la vez ya luego fumigamos pero no el ingrediente así como puede decir para decir que como el remedio químico y nos vamos con viol con violas con viol en otras palabras el producto es orgánico orgánico y luego también ponemos el abono de gallinas entonces todo se pone ahí y mezclamos y fumigamos toda la planta y luego se va haciendo una limpieza se aporta cada mata para martín se va por tanto todavía vamos viendo cómo va desarrollando la planta luego ya vamos a los faltan de dos meses le hacemos otra fumigada viol para que ahí ponemos ya el hay unas funditas que viene el abono se llama engrosamiento engrosador entonces se les mezcla y se les fumiga y a los seis meses cosechamos lo que sembramos la planta y lo que sembramos en pepa sale a los siete meses ya éste se les va ubicándoles para poder hacer la cosecha o sea hay dos dos formas de cultivar en planta y en pepa como eso en la planta se siembra por ejemplo como ya vamos a ir allá a ver cómo se saca la planta entonces se va a sembrar en planta lo que sale del tronco que dicen no sale las pepitas o sea las papas que salen luego salen a un lado el tronco y ahí se les va sacando la planta y ese se siembra luego se clasifica la planta la pepa es como decir la segunda la papita más redonda ese se le va a sembrando no hay como sembrar otras que son papas y unas largas porque ese mala mal como decir el mal producto ya no no nos llevan al al mercado ya que va a las plantas el producto clasificada que el mal La pampa china. ¿Y qué pasa luego ya con este hijo de acá? ¿Ese ya muere? No. ¿O se lo sirve otra vez? Esta es la planta. Este le sacamos a la planta. Le sacamos. Cortamos de aquí. Ese se siembra. De aquí comienzan a salir las raíces. Sí. Esto también se siembra. Ese sale a los siete meses. Ese sale a los seis meses. ¿Y el resto se come? Este también se come. También se come esto. Ese vuelta también se le da a los chanchos. Compramos eso. Antes yo compraba. Pero ahora ya no. Ya queda en la casa. Para los animales. Por ejemplo, aquí está la pampa china. Esta ya es la primera. Ya. Acá está otra. Esta es la segunda. Ah, pues el grosor. El grosor, sí. Ese ya va al mercado. Por ejemplo, esto ya va al mercado. Por ejemplo, esto ya va al mercado. Y se mueva. Es redondito. Esas son las semillas. ¿Cuál es el número de contacto? 09-9456-7482. Ahí preguntamos por don Franco Alinda, ¿no? Sí. Esta es la comunidad Amazonas. Esta es como es también la costumbre. De cómo, en este caso, se carga, pues, a las criaturas, a los bebés. En cada uno de los pueblos, pues, tiene su costumbre. Tiene su cultura. Y acá, pues, es la cultura como ellos llevan, pues, a los niños. De todas las madres, como lleva a los niños que están todavía de brazo. de la comunidad Amazonas. Sí. Eso es lo que viene con la comunidad Amazonas. este es un espacio para que los comuneros pues mientras esperan el transporte lo lleven en este caso al Puyo o a otras partes de la provincia tengan donde protegerse porque acá llueve bastante esta es la comunidad libertad pues aprovechando de que este anillo vial ahora ya se tiene pues lo que es el puente allá en Puyo Pungo ellos también pues se han interesado mucho y están pues inclinados bastante por el turismo aquí están construyendo pues unos pequeños emprendimientos a lo típico que es de acá pues de la Amazonía ecuatoriana pues aquí también hacen pues las festividades cuando son las fiestas acá sale la ciudadanía pues de todos lados y se reúnen justamente aquí en lo que es el centro poblado esta como es una comunidad grande pues aquí ya tiene también su propia escuela bueno pues ya dejamos lo que son las comunidades de los colonos ya de aquí en adelante pues nos encontramos con las comunidades de los nativos es decir de personas ya oriundas mismo de la provincia de Pastaza ya la costumbre, la cultura ya es propia ya de aquí de esta zona así que aún las construcciones se van a ver que de aquí en adelante vamos ya a ver las casas comunales ya no con el duratecho sino con la paja toquilla como es típico de acá de esta zona como es el trabajo aquí en el campo sufriendo se ve la plata pues si es que no sufre ¿quién nos va a regalar de ganas? pues mi compa si es que dice por ahí van a coger alguna cosa dicen ladrones así dicen pues digamos trabajando así haciendo se ve la plata sufriendo ya uno se madruga ahí se ve la plata si no madrugas estar echado en la cama ¿quién nos va a dar la plata? así es yo estoy aquí con sus animalitos sacado del aire para buscar el dolarcito si eso es, no vale robar robar no va eso es ¿cómo dicen robar en quichua? chua, en castellano dice ladrón esa es, ya así es mi compito esta es la comunidad paoxillac pues según el letreo nos dice que están en el kilómetro 14 de la vía madre tierra puerto santa ana están justamente aquí la vía pues la vía es una vía de primer orden vía afaltada es un parte pues justamente lo que es el anillo vial ahora con lo que ya se construyó el puente en Puyupungo entonces todas estas comunidades pues vienen a ser en este caso beneficiadas porque con lo que se une ya en este caso este anillo vial ya puede estar bien uno va a salir tranquilamente al kilómetro 16 de la vía hamacas y pasando varias comunidades entre colonos y nativos llegamos pues hasta puerto santa ana en donde el principal atractivo turístico es la taradita que tal la experiencia lindo recomendado de donde viene usted de Quito de donde viene usted de Quito de Quito de Quito de Quito ¿qué tal la experiencia? bien divertido gracias de Quito ¿qué tal la experiencia? muy bonita venimos desde Morona a Santiago a San Pastaza de donde viene usted? no pasamos ahorita de Morona a Santiago acá por solo de aquí de Pastaza nosotros acá tenemos familia de Quito y tenemos familia también de de los Estados Unidos un compañero que vive en North Carolina que están visitando conociendo este nuevo escenario y para que se lleve a los Estados Unidos pana gracias gracias este es el sector pues de la taravita acá en Puerto Santa Ana este justamente le gusta una vista panorámica de lo que se puede disfrutar aquí justo en este anillo vial pues el clima también nos ha ayudado bastante pues con un sol espectacular lo que vemos aquí abajo es el río Pastaza de este lado es la provincia de Pastaza y ya del lado de al frente es la provincia de Morona a Santiago pues aquí al diario pues la actividad es pasar a las personas y también hasta a las motos se acostumbra a pasar aquí en este sector de Puerto Santa Ana por esta taravita es una travesía bastante interesante ya nos dan pues el testimonio cada uno de los pasajeros que han hecho pues digo usted el uso unos como turistas y otros el cambio lo realizan digo usted como usuarios porque viven en las comunidades de al frente entonces por obligación como en este sector no hay puente por obligación deben usar pues este medio de transporte para las personas pues que tienen vértigo es también bastante interesante sentirse un poquito como como al vacío pero la diferencia es que se puede disfrutar el cambio de una vista panorámica sensacional en esta travesía al cruzar pues en este medio de transporte lo que es el río Pastaza para ahorita porque tiene más de 50 años brindando este servicio aquí a la comunidad que tal la experiencia un poquito conmigo no más la adrenalina al máximo una experiencia inolvidable buenos días un poquito acostumbrada no 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 y esa sensación de usted el corazón se pone pues así no ¿cómo es el trabajo aquí en Atravito? usted es el maestro claro yo soy el maestro operador en primer lugar este es un punto turístico después del razón viene mucha gente de diferentes provincias a disfrutarse de su tiempo libre y qué más aquí ofrecemos aquí todo lo que es los emprendimientos de gastronomía tanto bebidas y las comidas y bueno el lugar de la Atravita es un servicio público en donde prestamos tiene capacidad para 10 pasajeros y entonces esa es la conexión de las dos provincias de Morón Santiago y la provincia de Pastaza es por tal razón la gente atraviesan por este sectorcito y que se llama el puerto Santana la Atravita el sector ¿cuántos años no exactamente pero aproximadamente ¿cuántos años la Atravita aquí daba este servicio? usted de aquí está siquiera unos 100 años o quién sabe más porque se daña una pieza le volvemos a reactivar le volvemos a reactivar 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 y así sucesivamente eso es mi estimado y invitarle a todos los turistas nacionales locales internacionales y claro a disfrutarse y tiene casi un vuelo de mil kilómetros eso es amigo y ¿y la vista panorámica mientras se va en esa trayectoria? claro es la cansísima eso es ¿y usted como responsable cómo se siente? porque pasar los pasajeros no es nada fácil claro en primer lugar toca tener todos los cinco sentidos y sobre todo ser responsable responsable ser tan amable con los pasajeros prestar un buen servicio de calidad estamos aquí estoy disfrutando una pepa de la amazonía super natural y para la salud también y es muy bueno recomendado lo pueden comprar aquí en la amazonía y usted aquí como secretario ¿cuál es la función por aquí en la tarabita? yo aquí soy de volador bueno cojo a la gente me toca embarcarles darle protocolo de seguridad que no se acerquen al cable o ella pasa la mano bueno después de esa explicación me voy ya me voy con el fin de explicarles sobre lo que ofrecemos aquí en las cabañas comidas típicas bebidas pero así a turistas muchas turistas locales internacionales que pueden venir a visitar bienvenidos siempre estos son en cambio los diferentes emprendimientos que tenemos pues acá en Puerto Santa Ana los que dan pues el servicio a toda la comunidad turística así que nos vamos nosotros acercar y vamos a hacer un recorrido por cada uno de ellos para que la ciudadanía pues tenga un conocimiento de qué es lo que se oferta pues acá en Puerto Santa Ana aquí pues la compañerita pues ella no pasa tiempo mientras espera pues en este caso al turista también se dedica a elaborar las artesanías estas son pues las diferentes artesanías que se elaboran pues aquí en Puerto Santa Ana acá también pues el compañero le está haciendo un tatuaje yo también estaba un poquito medio animoso a que me haga uno pero como no hay tinta blanca entonces no se va a notar el tatuaje I never really know what's going on look at me sometimes like all you want to do is run hear me oh hear me oh oh all the things you never show there are the things I want to know secret star in your heart to slow but if you don't want to tell me now I guess I never know losing almost all my energy it's getting hard to talk to you and I'm the only one who speaks it's all things you never show the other thing here here is like the food typical of the area always the maitos acá tenemos los ya conocidos pues Shontakuro a ellos pues les preparan el maito también pues el establecimiento digo ustedes siempre el atractivo acá es la mirada hacia el río Pastaza cada uno pues de ellos ponen su creatividad aquí tenemos el espacio como para la fotografía pero si usted quiere refrescarse con sus amigos pero un momento amén a estar conversando es un lugar bastante acogedor siempre pues con la vista panorámica hacia lo que es el río Pastaza este es otro ángulo otra expectativa acá en Guayusa café, bar, como para disfrutarlo siempre los adornos son en elementos propios de aquí de la Amazonía ecuatoriana como son en este caso las ramas como son los vejucos la cosa es que la creatividad y la imaginación pues en cuanto a los emprendimientos no tiene límite vamos a compartir con ustedes también mis amigos lo que es la parte alta de este establecimiento ya pues aquí en la parte alta vuelvo a repetir pues esta es una vista panorámica hacia el río Pastaza pero no conforme con aquello también tiene otra vista panorámica hacia la continuación de lo que es el anillo vial lo que va hacia el sector de Puyupungo allá internamente pues también tenemos el sector de las hamacas en donde pues el turista tranquilamente puede venir a descansar a relajarse y disfrutar pues de estos espacios que están justamente creados para que se los venga a disfrutar en este caso al máximo acá en la Amazonía ecuatoriana en el sector de Puerto Santa Ana este es en cambio el Pincho de Carachama en la costa le dicen Campeche y en el sector de Esmirada le dicen Guaña pero acá en la Amazonía se le conoce como la Carachama pues también vamos a compartir con ustedes mis amigos lo que oferta en cambio ya acá este otro establecimiento como dicen algunos la comida es la misma el sazón es el diferente volvemos a estar con la mirada pues hacia el río Pastaza que tenemos pues una familia que está disfrutando ya de lo que es el maito de la Amazonía buen provecho mis señores este es el encanto turístico que tiene pues este establecimiento la vista panorámica también hacia lo que es el río Pastaza adornos con elementos típicos de aquí de la Amazonía el lugar también de la fotografía pues aparte de tener un corazón el turista puede también llevar de recuerdo ese fondo como ven en la imagen ese fondo del río Pastaza adornado pues con el corazón de flores acá también pues otro tipo de emprendimientos una casa completamente de lo que es de chonta pero lo primero que llama la atención son los elementos que están pues elaborados artesanalmente aquí en lo que es el hecho arbóreo están hechas pues varias serpientes acá también pues hecho una cebra esta cebra pues ha sido construida de lo que es la raíz de un árbol le han dado cierta forma esta es una cobra pues prácticamente no o puede ser también una boa pero en sí es una serpiente y toda pues la construcción elaborada pues de de chonta dicen en la costa Pambil pues es lo que llama bastante la atención en cuanto a la construcción se refiere dígame señor ¿qué tiempo se demora en construir este emprendimiento? 4 meses pero bastante llamativa la decoración ¿no? claro aquí este es bueno hojas de cinco parández este es natural muy 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 frío todo no está caliente o sea el ambiente estar aquí en este emprendimiento es completamente distinto por su entorno natural claro eso es natural primeramente natural lo que quiere el extranjero hasta nosotros queremos eso porque aquí es un ámbito muy muy respirativo en cambio la mar huese que el emprendimiento hacemos sábado domingo con la actriz y con la pedida entre semana me llamo Gautista Vargas gracias ya por mis señores Vargas muchísimas gracias gracias ya pues siempre la vista panorámica hacia el río Pastaza es lo que siempre llama aquí la atención pero es que es un lugar de la recreación tenemos una mesita pues de villa es decir que le da otra opción en este caso al turista si usted quiere también su reservado tiene pues lo que es el el segundo piso lo que es la la parte alta pues de esta manera pues ellos hacen al caso de esfuerzo aquí tenemos también una casa pues en este caso de Avejas que ya terminó su vida útil pero que acá en este emprendimiento sirve de adorno pues toda la casa es cubierta de de paja toquilla mientras que su alrededor es hecho en cambio con conchonta esto es mis amigos como queremos compartir nosotros pues acá nuestra experiencia en puerto santa ana hoy que estamos haciendo cobertura de lo que es el anillo vial pues vamos a llegar hasta el puente puyupungo que es la parte importante ahora de como beneficia pues a todas estas comunidades que están siempre en este anillo vial el pincho de carachamba de esta manera pues vamos dejando lo que es el puerto santa ana y nos vamos continuando por lo que es el anillo vial de la esta es la comunidad de Chinchayaco ellos están en cambio ya en el kilómetro 20 de este anillo vial que ahora con la construcción e inauguración del puente de Puyupugo toma pues más vitalidad aquí también se encuentra pues todo lo que es la comida típica de acá de la Amazonía ecuatoriana lo que es especial el maito tanto de tilapia como también el maito de pollo de este puente típico de acá de la Amazonía ecuatoriana aquí pasa un solo 20 pero también son interesantes porque usted tiene pues su vista también panorámica dentro de este entorno natural este anillo vial pues antes comprendía solamente un círculo el círculo de aquí llegaba y salía hacia Tarkin pero ahora ya cogemos a la derecha porque ya está construido con el puente Puyupugo entonces con la construcción del puente todas las personas beneficiadas ya ustedes ven que aquí el asfalto es completamente nuevo no se beneficia porque ya une lo que es la parroquia Tarkin con la parroquia Veracruz si tengo otras palabras vamos a salir y también la parroquia Pomona y de aquí pues ya vamos y salimos a lo que es la vía Maca ahora nos estamos encaminando hacia el mirador del papagayo acá en el sector de Puyupungo se me ha dicho pues que es un mirador bastante interesante donde es la unión del río Puyo con el río Pastaza y que se puede ver pues gran parte de la Amazonía pues con una vista espectacular así que nos dirigimos hacia allá para ver si así como ronca también duerme luego de haber recorrido unos 400 metros nos encontramos ya con el mirador del papagayo pues aquí es una pequeña comunidad hay espacios de usted para acampar de pronto usted quiere venir con la familia hacer reuniones pequeños eventos aquí pues en este espacio donde usted está en medio de la naturaleza donde solamente escucha el trinar de las aves y el murmullo de lo que es el el río Pastaza bueno el río Pastaza que también se une en este caso con el río Puyo nosotros vamos a a proceder vamos a ir a la a la parte alta para mostrarle pues a ustedes mis amigos la vista panorámica que se tiene pues acá en estos espacios este es pues una vista panorámica ahí tenemos lo que es el cautaloso río Pastaza allá en la parte alta tenemos pues la austeridad altos del Pastaza justamente allí ahí te la austeridad altos del Pastaza por acá tenemos en cambio Indichuri este es el sector de Indichuri acá también tenemos la comunidad de la familia Vargas y aquí la unión de el río Puyo con el río Pastaza esto es mis amigos un excelente pues mirador en donde la ciudadanía pues puede venir también a disfrutar de estos encantos naturales acá pues en su tiempo libre aprovechando ahora lo que es este corredor turístico este anillo vial de la vía pues Madre Tierra Puerto Santa Ana Puyo Pungo Parroquia Pomona y de aquí salimos al kilómetro 16 de la vía Puyo Macas ahora en cambio nos estamos dirigiendo hacia el puente Puyo Pungo esta es una de las rectas más largas que hay pues en esta vía en este recorrido ya estamos pues cerca de llegar al puente Puyo Pungo puente que se demoró alrededor de unos cuatro años aproximadamente se demoró pues la construcción de este puente pero que a la corta o a la larga da muchos beneficios a todas las personas que viven en este entorno y no solamente a ellos sino que también contribuye en el desarrollo turístico de la provincia de Pastaza pues con la construcción de este puente hoy en día pues las empresas que trabajan en la línea del turismo en lugar de entrar al Puyo y del Puyo ir hacia las comunidades ahora lo hacen pues directamente pues de Shell se erige hacia la parroquia Madre Tierra y de allí pues directamente por este anillo vial se viene directamente hacia las comunidades que están pues en esta zona de la parroquia de Pomona pues aquí también ya se han instalado pues algunos emprendimientos turísticos pues con la construcción de este puente de lo cual también viene a dinamizar la economía pues de de la comunidad de todos los comunidades pues que viven pues en esta zona además de aquello pues el atractivo del puente es que tiene dos serpientes a mi entender la una es una boa y la otra es una coral pues una pues por cada lado y su cabeza pues sobresale encima de el puente dándole pues cierto atractivo yo creo que no habrá alguna persona que llegue a este lugar y que no desee tomarse una fotografía para llevar de recuerdo de que estuvo acá en el sector de Puyo Pungo usted ya luego de pasar pues el puente pasar lo que es el río Puyo si usted gusta puede ir en este caso a la derecha hacia la vía Pomona si coge a la derecha pues se va a encontrar que usted pues en la parroquia Pomona tiene un excelente mirador bien interesante de tres pisos pues hasta con diríamos un teleobjetivo allí usted deposita 25 centavos y el telescópico pues se le abre para que usted pueda disfrutar del paisaje amazónico o si no también usted puede ir usted ir al sector de Inishuris disfrutar pues de las diferentes actividades que se pueden hacer pues en este sector turístico o la comunidad de la familia Vargas entre otras actividades o si no usted puede tranquilamente coger en este caso a la izquierda y completar lo que es este anillo vial este corredor turístico pues allí tenemos digo usted la casa de el cacao también se tiene lo que es la comunidad o la vida y la cascada también que lleva su mismo nombre un poco más adelante se va a también encontrar con Indiyama este balneario pues allí donde la ciudadanía llega en gran número a disfrutar pues de esas aguas cristalinas pues que tiene este interesante balneario acá en el sector de Indichuris o si usted gusta también puede pasar a la comunidad de Alucuzhuasis allá donde el señor pastor Vargas allí también pues tiene su espacio donde muchas personas pues también acuden pues allá a gustar de la gastronomía y también de el balneario que hay pues en este sector así pues de esta manera usted puede darse el recorrido pues en esta zona de la provincia de Pastaza para luego pues terminar su recorrido ya acá en el kilómetro 16 de la vía Hamacas esto es mis amigos esto hemos querido compartir pues con cada uno de ustedes que conozcan la provincia de Pastaza que disfruten pues de sus atractivos turísticos y que también comente si te gustó pues este este video dale un me gusta y compártelo para que muchas personas también puedan conocer lo que tenemos acá en la Amazonía Ecuatoriana si llegaste hasta aquí de seguro te gustó el video ¿qué esperas? dale me gusta y déjame aquí abajito tu comentario también lo puedes compartir y por qué no suscribirte para que te llegue toda la información que nosotros generamos a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima Gracias.